El 18 de octubre, nuestra iglesia católica recuerda al evangelista San Lucas. Hay que saber que San Lucas, como lo referencia la primera lectura, fue compañero de misión del apóstol San Pablo. Lo mismo que Marcos, fue compañero de misión primero de Pablo, pero después parece que por mucho más tiempo del apóstol Pedro. Entonces fíjate la base apostólica que tienen los cuatro evangelios. Mateo fue apóstol directo de Jesucristo y Mateo es apóstol y evangelista. Sigue Marcos, no fue apóstol, pero sí fue compañero de misión, discípulo privilegiado del apóstol San Pedro. De donde podemos suponer que mucho de ese vigor, de esa claridad, de esa hermosa simplicidad de la predicación de San Marcos, no es otra cosa sino escuchar al mismísimo apóstol Pedro. El tercer evangelio es el de Lucas. Y Lucas, convertido del paganismo, no fue apóstol de Jesucristo. Pero Lucas, sí fue compañero de misión de San Pablo. De hecho, en el libro de los hechos de los apóstoles, encontramos que hay toda una parte del libro donde va apareciendo un lenguaje de nosotros. Es decir, se ve que Lucas era parte de la escena donde dice salimos de tal parte, queríamos entrar en tal ciudad. El Espíritu Santo no nos lo permitió. Seguimos para otra ciudad. Fuimos a este lugar. Es decir, él habla como un testigo directo. Y por eso hay que suponer que en el evangelio de San Lucas está mucho de la luz y mucho del fuego del apóstol San Pablo. El cuarto evangelio es el del discípulo amado. Es el del evangelio de San Juan. Y San Juan es apóstol y evangelista. O sea que mira que los cuatro evangelios tienen una conexión muy directa con apóstoles de Cristo. Mateo, el primero. Pedro, que nos deja saber de su evangelio, de su predicación del evangelio a través de Marcos. Pablo, que nos deja saber de la predicación del evangelio a través de Lucas. Y luego Juan. Juan, los cuatro evangelios tienen esta base apostólica. Hay que destacar también en Lucas que es un hombre detallista y ordenado. Él mismo lo dice al principio de su obra, porque hay dos obras de Lucas en la Biblia. El evangelio y el libro de los hechos de los apóstoles. Y él mismo lo dice al comienzo del evangelio. Después de investigar, después de averiguar cuidadosamente todas las cosas, me he resuelto a poner esto por escrito. Le dice él en la dedicatoria de su evangelio, dedicatoria que es a un cierto personaje llamado Teófilo. Teófilo, con la característica de que ese Teófilo no ha podido ser nunca identificado. Pero quizás hay un mensaje muy bello ahí. Teófilo eres tú y Teófilo soy yo. Porque la palabra teófilo lo que quiere decir es el que ama a Dios. Feos es Dios. Y ese verbo, fileo, significa amar. Amadores de Dios. Entonces toda la obra de San Lucas es como una carta para los amadores de Dios. Para los que estamos conociendo y desde nuestro conocimiento aprendiendo a amar al Dios Altísimo. Ese orden, esa diligencia que puso Lucas, redunda en bien nuestro. Y nos permite reconocer tanto del fuego y de la predicación del gran apóstol San Pablo. No se diga más. ¿La tarea cuál es? Acercarse a estos escritos. Beber de estas fuentes. Encontrar en ellas la persona misma de Jesucristo.